Hola mixes, bienvenidos de nuevo a China vs BTS Ay, no es cierto ¿Por qué? Hola mixes, bienvenidos de nuevo a China vs Makeup Siento que tiene muchísimo tiempo desde que no grabo Pero bueno, creo que nada más han sido como 15 días Pero se los juro que siento que ha sido como un mes o más Estoy feliz de estar de vuelta y de estar aquí otra vez con ustedes Y pues de crear otra vez y experimentar con el maquillaje Este video es algo especial porque oficialmente estamos inaugurando O estamos iniciando una sección que me emociona mucho Y bueno pues este mes se lo voy a estar Ay, perdona mixes, pero se cayó algo en la parte de arriba de mi casa Y estoy sola, entonces dije así como ¿Qué mierda? Pero bueno, estamos en pleno 2 de octubre, en pleno Día de Muertos Así que pues nada, quién sabe, tal vez alguien me anda visitando por ahí Les estaba diciendo que estoy muy emocionada Porque oficialmente vamos a estar estrenando esta sección Va a estar como dedicada a que me ayuden a crear como todo mi look Para irme al concierto de los BTS Pues este 1 de diciembre en Los Ángeles Para estos videos su opinión va a ser muy importante para mí Para que me digan, no China, este make up, este esto, este aquello Así que si se les ocurre cualquier cosa Por favor déjenmelo en los comentarios Y no duden en comentarme todo lo que piensen Sin nada más que decir, vamos a iniciar con este maquillaje El día de hoy voy a estar haciendo el maquillaje como que es más seguro para mí O sea, como que es el que menos trabajo me va a costar hacer O el que menos miedo me va a dar hacer Los maquillajes los voy a estar haciendo inspirados en el color rosita Porque creo que lo que me voy a llevar puesto va a tener como un tono rosa mexicano Este es un pequeño spoiler, pero bueno, ya más adelante se los voy a estar enseñando Voy a estar tomando como color principal pues el rosa y el negro Pequeña story time antes de iniciar con este bellísimo maquillaje Yo sé que ya me tardé dos horas aquí explicándoles y diciéndoles Pero bueno, pues me dio mucha risa Ahorita antes de iniciar este video me acaba de llegar un paquete Pedí algunas cositas de Sephora, de maquillaje Una de esas cositas que pedí fueron unas Beauty Blenders, unas esponjitas Yo cuando las compré, la verdad es que ni siquiera leí la descripción ni nada Pues yo nada más vi que eran las esponjitas y dije Ay, si me hacen falta, pues las voy a comprar Y pues bueno, que me llegan a Mixes Y yo pensé que eran de tamaño normal Y vean, son chiquititas Aparte pedidos De verdad están súper, 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 súper chiquititas Fue mi culpa porque yo no leí De hecho yo dije, ay, están a buen precio Ay, Jesús de Veracruz Ese fue el pequeño story time, iniciemos Yo ya me hice la cara, ahorita lo único que voy a estar haciendo van a ser los ojazos Para el maquillaje del día de hoy voy a estar utilizando esta paleta de Morphe Voy a estar agarrando primero este color rosita Me lo voy a poner en la mayoría de mi ojo Voy a iniciar con el párpado Voy a tratar de no tocar tanto la parte del lagrimal Y la parte de afuerita del ojo Porque bueno, en esta parte de acá va a haber negro Y en la parte de acá, pues voy a poner un color rosita, ¿verdad? Y lo empiezo a subir Bueno, amigos, luego tengo la canción de R&D And she's, 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 she's from Hawaii Eso me pasa por pasar tanto tiempo en mis Tik Tokamix Primera etapa superada She's, 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 she's from Hawaii Ahora el siguiente color que voy a agarrar va a ser este negro Quizás el exceso es muy importante Porque luego nos vamos a manchar todas Lo voy a aplicar en la parte de afuera de mi ojo En la parte de aquí Con mucho cuidado porque el negro pigmenta un montón Alguien me está cantando allá afuera Ay, más o menos, vamos, ¿verdad? Siento que parezco el cisne negro Oh my God, oh my God, ¿qué estoy haciendo? No lo sé Ahora voy a agarrar una brochita así más esponjosita Y me voy a difuminar un poquito la parte de arriba Ahora voy a agarrar una brochita así más chiquita Y voy a agarrar este color que está aquí Que es como rosita, champaña, clarito o de brillitos Me lo voy a colocar aquí en la parte de el lagrimal Soy un desastre, soy un desastre Soy un desastre sentí En la parte de abajo yo veo que ella también se puso negro La verdad es que yo prefiero ponerme rosita Porque es el color que quiero que más destaque Y siento que se puede ver un poquito más sutil, más bonito Porque si no siento que se va a ver como muy maquillaje de noche Así que vamos a experimentarle y ponerle rosita en la parte de abajo Agarramos una brochita planita como esta Agarramos nuestro color rosita que nos pusimos arriba Me lo pongo en la parte de abajo De el hojazo Ay, siempre hago caras con el pongo Este de abajo Ya terminamos con las sombras Ahorita voy a ir Nada más me voy a dar un poco Ay, no, espérense antes de hacer eso Vamos a agarrar un color como este clarito Nos vamos a poner en la parte de arriba De el ojo Para iluminar Y iluminar Oficialmente terminamos con las sombras Ahorita nada más voy Me pongo delineador Me pongo rímel Y regreso Para que veamos el producto terminado Y me digan si les gustó, no les gustó Qué les pareció Así que déjenme Voy, hago eso y regreso Me agarré el pelo Porque nada más no se me acomodaba Y me estaba frustrando Entonces mejor me lo agarré Y bueno pues nada, mix Eso sí es como quedó el maquillaje del día de hoy Déjenme en los comentarios por favor Qué les pareció Les gustó, no les gustó Creen que sí se vería padre Que me vaya así al concierto Creen que no se vería padre Creen que puedo hacer algo mejor No lo sé Déjenme todo en los comentarios La verdad es que a mí me gustó bastante Cómo quedó Pienso que se ve bastante bonito Creo que ya cuando vean Más o menos el outfit que tengo pensado Tal vez digan Ya, ya estoy agarrando Por dónde va China En estos videos De verdad Sus opiniones son súper súper importantes Porque de verdad Estoy muy nerviosa Y no sé si voy a tomar Las decisiones adecuadas Entonces por eso Los necesito a ustedes La siguiente semana Ya verán qué maquillaje Pues me voy a estar haciendo Igualmente yo pienso Que va a ser en tonos negros y rosas Pero bueno Pues va a ser un poquito diferente Ahí le vamos a ir variando Y bueno Pues ya estarán comparando Este maquillaje Con el que viene Las siguientes semanas Eso es todo por el video El día de hoy Como siempre Por favor Te recuerdo Que si te gustó Este video Por favor Dale like Dale manita arriba Comparte con tus amigos Familia y conocidos Si no estás suscrito Por favor suscríbete Ya que voy a tener Muchísimo más contenido Como este Si eres nuevo en mi canal Y estás interesado Pues en saber Qué es todo Lo que está pasando Y así Recuerda seguirme En mis otras redes sociales Ya que por allá Habéis hecho más chismecito Y así Los quiero mucho Nos vemos en el siguiente Adiós Chau 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 Chau